Ando, ando changarreando, rico, el sabor es mexicano. Bueno, nace de una idea que tenía ya desde hace como 30 años, alguna vez tuve una oportunidad de estar en Estados Unidos, y pues ahí se me ocurrió, nunca lo llevé a cabo después de 30 años, ¿no? Comencé en un parque en la colonia Roma, haciendo actividades económicas para mis hijos, que son scouts, y así comencé, en pequeñito, sin pensar en que fuera negocio, solito se fue dando. Aquí son banderillas, empezamos con las banderillas clásicas, las saladas de queso, salchicha, combinada hawaiana, y de ahí empezaron a surgirnos ideas, yo le llamo ideas domingueras, en las que se hacían las pruebas, como que pues traete un chocolate de este y traete un chocolate, o sea, hicimos bastantes pruebas, y se fueron quedando, se fueron quedando, este, las banderillas fueron gustando, y ahora pues son, son la verdad, la verdad son todo un éxito. La coreana, bueno, ya va con mi, tengo mi cubeta llena de pasta, este, meto la banderilla, después se rocea con papa y con panko, se moldea un poquito, se mete a freír, y este, y con las otras, ya hecha la banderilla, es cuando se pasa a un aderezo, y después por plamen hot, la ramen, también es lo mismo con la pasta, se, después se, se, se revuelca en la, en la, en la ramen, y se fríe, ¿no? Sale así doradita, como, como si fueran churros, va un poquito espolvoreada la ramen con azúcar, y pues han gustado mucho, han gustado mucho esas, y por eso aquí, este, no sé si se alcanza a ver, pero está la fila, no sé, alrededor de 80 personas. Tienen, este, libertad para servirse lo que quieran, no hay límite, este, y que las que preparan, se preparan en casa, habanero con mango, frutos rojos con habanero, chipotle con mayonesa, esas son las, las que se preparan en casa, y después las clásicas, la, 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 la mostaza, la mayonesa. Y recuerda que al salir siempre debes usar tu cubrebocas y mantener la sana distancia. Pues gracias a, 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 pues a, a, a lo sabroso que están mis banderillas, ahí se nota, ¿no? O sea, sigo teniendo gente y sigo y seguiré, siempre pienso positivo, porque de verdad, de verdad, dénse la oportunidad de probarlas, y son muy, muy buenas. ¿Y tú dónde has comido? ¿Qué lugar nos recomiendas visitar? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Vamos, con todita la banda, para evitar la cruda cuando acaba la pachanga, a esa pancita que dan por indios verdes, allá por Garibaldi, ¿están los que prefieres? No sé, aún no me decido, la neta es que me gusta aquel changarro que está chido, las tortas, los tacos, vamos a Coajimalpa, con desistacalco, allá por Tlanepantla.